Cuentacuentos Los cocodrilos no se cepillan los dientes, pero yo sí. Los elefantes no se suenan la nariz, pero yo sí. Los leones no se peinan, pero yo sí. Los cerdos no se lavan la cara, pero yo sí. Los gatos no dicen gracias ni por favor, pero yo sí. Gracias. Por favor, ¿me traes un vaso de agua? Los búhos no se van a la cama por la noche, pero nosotros sí. ¿Y tú? ¿Te cepillas los dientes? ¿Te suenas la nariz? ¿Te peinas? ¿Te lavas la cara? ¿Dices gracias y por favor? ¿Te vas a la cama por la noche? Pues entonces ya lo haces mucho mejor que los cocodrilos, los elefantes, los leones, los cerdos, los gatos y los búhos. ¡Felicidades! Los cocodrilos no se cepillan los dientes, de Colin Feinstein. Ilustraciones de Ken Wilson-Max, Editorial Juventud, México. Si te ha gustado este vídeo haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!